Como los delincuentes, nunca me va a importar lo que hable la gente Pero qué manera de reaparecer y romper con su silencio La trapera argentina Casu resurgió y se ve mejor que nunca Justo un día después de que su ex Cristian Nodal se casara en México con Ángel Aguilar El pasado 24 de julio, en una lujosa tienda en el estado de Morelos Casu estrenó al día siguiente la canción Modo Animal En colaboración con Mesita, un famoso rapero uruguayo Como los delincuentes, nunca me va a importar lo que hable la gente La letra de la canción ya está siendo meticulosamente analizada por los internautas Pues aseguran que se trataría de una fuerte indirecta contra los recién casados Cabe mencionar que la argentina nunca los menciona explícitamente en la canción A diferencia de su colega musical Shakira, quien se la rifó al dedicarle un tema A su ex esposo Gerard Piqué y su amante Clara Chía Aunque algunas de las estrofas modo animal ya han sido captadas como fuertes indirectas A su relación pasada, como la parte de yo soy tu bandida, tu bandolera Pues Nodal usó la palabra forágido para titular el disco que lanzó en 2022 Año cuando inició el romance con ella O también frases como nunca me va a importar lo que hable la gente Pero Casu hasta ahora no sale a dar declaraciones Por lo que no sabemos exactamente a lo que se refería al entonar esas frases Solo esperemos que esta cancioncita no llegue tan rápido a oídos de Emiliano Aguilar Medio hermano de Angelita O no se aguantará las ganas de colaborar con la argentina Ya que como todos bien saben Emiliano ha demostrado sentir un aprecio por Casu Y también un respeto a su carrera musical Y aunque no se ha confirmado nada Aún Emiliano tendría intenciones de querer cantar junto a ella Cosa que sería tomada como traición a la dinastía Aguilar Pues Casu y Ángela ya no son tan amigas que digamos Ustedes saben, por el Nodalito Esperemos que Casu siga sacando más canciones Después de todo, al parecer es la única que ve por el futuro de su hija Y la que más factura por indie Ya que entre los cantantes Casu y Nodal existe una disputa económica respecto a la pensión que solicitó la trapera para su hija La argentina habría solicitado 135 mil dólares mensuales respecto a la manutención de Incantidad Que para Nodal era una exageración Por lo que el sonorense buscó la reducción de dicha cifra llegando al monto de 7 mil dólares Algo incomparable para lo que gana mensualmente el cantante Aunque lo raro está en que poco después de solicitar la reducción de la pensión de Inti El cantante se casó por civil con Ángela Aguilar Lo cual beneficiaría mucho a Nodal Ya que según las leyes mexicanas la pensión alimenticia puede reducirse si el padre se vuelve a casar Debido a las nuevas responsabilidades económicas con su cónyuge Pero ahora nosotros te preguntamos ¿Crees que la letra de la canción signifique algo más? ¿Será una indirecta para Nodal y Ángela? Haznos saber en los comentarios qué opinas tú Y ahí lo tienen mis chismosos no te olvides de darle like al video Compartir y suscribirte al canal para enterarte de lo más picantito Hasta la próxima